¡Suscríbete al canal! Descentes de Maule, hacia Patagonia, comenzamos el viaje virtual, vemos de nublado a despejado del borde de mar en el Norte Grande, algunas nubes en la tarde, eso hacia el interior, los vientos persisten, alcanzan hasta 60 por hora, por ejemplo en las alturas de Calama, mañana gris con tarde al sol, pronóstico de Atacama, llovizcas a primera hora junto al mar, cielo limpio en Coquimbo, se mantienen cálidas, las máximas como ustedes pueden ver en las alturas del interior. Sin nubes este tramo, día cálido para la región de Valparaíso, 22 en el puerto de San Antonio, 30 a las alturas del valle de La Concagua. En semiclaro, a gris está el viernes, así en Ojinns como la región de Maule, no descartamos gotitas nocturnas en las costas del tramo, predominan las nubes, llueve desde la tarde, lo hace en forma intermitente, tanto en Ñuble como Bío Bío o la región de la Araucanía. 7 con 13 son las máximas en la zona de Puerto Saavedra. Pronosticamos un cielo nuboso el día entero en los ríos, también en la región de los lagos, incluso algunos chubascos nocturnos sobre la isla grande de Chiloé. Es abundante la nubosidad que vemos en la zona austral, precipitaciones aisladas en Aysén, gotitas matinales en Magallanes, 1 bajo 0 es el despertar para los vecinos de Puerto Williams. El territorio insular vemos de nublado a pocas nubes, este es el cielo en Juan Fernández, en Rapanui, totalmente cubierta la península antártica chilena. Este viernes en la mañana viene soleada en la capital, esperamos mínimas de 9, 10 grados en el centro de Santiago. Después del almuerzo, la tarde se mantiene al sol, en la noche ingresan algunas nubes a la ciudad, igual 29 grados suman las máximas, por ejemplo en la Quinta Normal, unos 28 en las alturas de San José de Maipo. La proyección a tres días, para ustedes, de cubierto ha despejado los sectores costeros del norte, nubes pasajeras que sobrevuelan las alturas en el interior, mayormente despejada hasta la zona centro. El sábado hay escasa nubosidad entre Valparaíso y Maule, 31 grados el domingo para el Gran Santiago. De aquí hacia el lunes siguen predominando las nubes sureñas, precipitaciones débiles en buena parte del tramo. Además, persisten los vientos, lo hacen en la zona austral hasta 80 kilómetros por hora en la región de Magallanes. Hasta aquí el pronóstico, cerramos la sesión, los invitamos este viernes, tenemos una nueva jornada doble tensión. Tenemos toda la competencia desde las 19 horas roja y a las 22 no se puede perder un nuevo estelar de eliminación. Que estén muy bien, hasta pronto.